Quizás tu roja, a ti te patrocinan, pero yo tengo nivel que no imaginas Así mi hermano que si pongo la docina, solo sabes que mi rap te irá por la vagina Tienes razón, tienes razón me patrocinan, pero es ello que ni pago Lo tuyo pues claro no lo imagino, lo pequeño ahora lo cago, fácil y sencillo Hablamos de rap, no se va por la vagina, pero tu palabra con la mia pues no se subestima Mira que lo hago, en esto yo te atasco, hablo de rap y mi show va asco Así es como seguimos que yo no estoy en el dato, pero sabes que me recuerdo y me importa que te atasco Mi show va asco, pero no te defiendes, una pregunta, show tu tienes? O solo eres un mierda rapero que hace su freestyle, no sabes que errores a venta arcanitar Calidad es mi segundo nombre, no es un insulto, si quieres saber que es rap, esperate un segundo Ahorita te lo muestro porque no soy una foto y si quieres chírame, pero no te contesto Quisiera esperarme a tu evento, pero te dejo claro, no tengo para esperarme, tengo otro evento y es parado Lamentablemente por eso yo no me voy a esperar a ver tu mierda que me sacas Yo soy la mala cría, no eres la mala cría, tu eres mi hijo y yo tu padre de familia Mira que yo vengo, te cuido con el cable, eres mi padre, tu padre irresponsable Porque eres un ebrio, no trabajas pa' confundir, pero sabes que este ahora te inculca A modo que soy tu padre, ebrio, sin criterio, pero con comodines Yo llego a ti casa, me acuesto y te digo, dale pendejo, ya quíteme los calcetines Pues entiende, porque soy tu padre, lamentablemente, yo no hago alarde, espero que tu seas mi hijo Y es que me cogí a tu madre Soy tu hijo, esto te chora raro, pero soy tu hijo, el hijo que te enjaretaron Así es como te digo, yo te lo dame, tú oye, y por detrás yo te doy Que bueno que a mi hijo me lo hayan enjaretado y por eso soy tu sensei Que el que se lo hizo, que dé el gasto, yo con tu madre, solo placer ¿Ok? ¿Entiendes mi hermano? ¿Eres mi hijo? Yo al que me enjaretaron y yo soy tu padre, al que de chiquito lo violaste Ya te encartaste, ya perdiste y fallaste, porque sabes que te mato y te causó el donante Porque esta vez que con esto te voy a pagar, te van a pagar para ir a coerciar Y mira que lo hago, con esto te digo, ¿vas a crecer para aplazar a tus amigos? Voy a hacerte una pregunta que va a quedar muy claro Me sorprende que tú vengas desde esclavos de Kofla y nos traigas tus tenis empolvados O te soñé en Kofla, ya famintaron sus calles, siguen siendo mierda y por eso yo aquí soy partner Mira mis tenis, mira esto viejo, tengo el respeto porque yo aquí soy de gueto Mira que lo hago, no tengo el respeto, quiero saber que lo hago y lo hago muy correcto A ver si sabes el significado de gueto, mi compadre, porque no te doy la razón No eres de gueto, eres de un campo de concentración ¿Entiendes, men? Te digo, compa, casi Porque los guetos sirven para fornicar a los pendejos judíos, allá los nazis Mira que mi nombre es Underlash ¿Qué sientes tu nave? ¿O te jodete alejar? ¿Por qué sabes que eres hijo de Kinkler? Que por tú eres mi hijo, eres mi jodido Kinkler Tu jodido Kinkler, mi hermano Yo vengo con tus judíos, pero en serio aquí hay un detalle Que los míos son nuevos y me los paga la calle Ahora me lo entiendes, aquí no me vengas a hablar que tú eres de calle Si mi rima musila, pues lo mismo se te calla Que tu madre te mande por las tortillas